Como lo decís, llegamos a la segunda noche con muchas expectativas y la verdad que volvimos a superarlas. Estamos hablando de que en la primera noche alcanzamos los 10.000 espectadores y en esta segunda noche de carnaval fueron 11.000, es decir que vinieron mil personas más al carnaval a disfrutar de este hermoso evento. Por eso estamos muy contentos y bueno, obviamente que también exige semana a semana ir haciendo las reuniones generales para ir ajustando los detalles. Sabemos que el carnaval va a ser cada vez más convocante y bueno, eso nos pone muy contentos. ¿Cómo funcionó la logística del predio? Porque bueno, en la primera noche hay algunas quejas que tenían que ver con la cantina, con la demora, con el tiempo que se perdía en ir a adquirir algo a las cantinas, que si bien no depende del ente, sí tiene que ver con la fiesta. Bueno, la verdad que nosotros hemos tenido una reunión con el concesionario de las cantinas quien siempre ha estado dispuesto a invertir y a mejorar. De hecho, el despliegue que ha hecho la empresa Manados en el carnaval, la verdad que es algo nunca visto con esos containers de primer nivel, muy modernos. El tema es que el carnaval viene avanzando y creciendo a pasos agigantados. La verdad es que creo que el servicio ha sido mejorado, pero vamos a seguir trabajando en la semana para tratar de que el espectador sea atendido de la mejor manera. También hemos recibido algunas quejas por algunas demoras en los ingresos y por eso también hay que concientizar un poco y el espectador, el concordiense y el turista tienen que saber que puede ingresar antes al carnaval. Si bien comienza la primer comparsa a las 22, 30 horas, a partir de las 21 horas el predio está abierto y se puede cenar. Inclusive acá en el predio hay precios accesibles, digamos, como cualquier restaurante acá de la ciudad. Así que eso también pasa por un lado de tratar de que la gente venga un poco más temprano y no llegar todos a último momento porque ahí, digamos, humanamente es imposible que todos puedan entrar en 10, 15 minutos. ¿De lo competitivo cómo estuvieron las comparsas en esta segunda fecha? Las comparsas, como siempre, han mejorado incluso la performance de la primera noche, han brindado un espectáculo del primer nivel y, bueno, hemos tenido muchísimos turistas este fin de semana y la verdad que eso también hay que destacarlo porque venimos creciendo no solamente en el carnaval, sino en toda la ciudad con la visita de turistas que sabemos que tan bien hace a todos. ¿Habrá promociones en la semana para la tercera noche para los espectadores o, bueno, ya esto ha finalizado al menos por ahora? Bueno, ahora estamos por hacer una reunión general donde vamos a evaluar cómo vienen las ventas para la tercera noche. Ya sabemos por página web que quedan muy pocas mesas, están quedando pocas sillas también, así que viene a muy buen ritmo. Y, bueno, la idea es siempre que se pueda dar beneficios, se les va a dar. Queremos que todos los ciudadanos concordiense puedan venir a disfrutar del carnaval, así que seguramente en estos días vamos a estar anunciando.